buenos días mi gente hermosa cuerpos latinos bienvenidos a mi canal por acá ya estamos súper activados mami hoy es lunes de alimentar a estas muñecas así que vamos a darle con todo ok vamos a calentar de una vez vamos a darle con todo carajo eso vamos rico súper importante ok alimentación la proteína el descanso y sobre todo una buena actividad física como la que vamos a hacer acá recuerda vamos a meterle peso ok eso vamos con todo mami eso vamos flexionó eso y bajo ahí eso cambio eso vamos circular en rodillas eso cambio hacia el otro lado eso vamos circular hacia el otro lado eso cambio eso vamos a arrancar con el primero vamos a hacer una estrella abrimos contraigo el abdomen cerramos nos fuimos ponerle musiquita mami de una la música está media rara mami pero usted se concentra yo niñita cambio la música no puedo cambiarla porque eso es lo que hay mami hay que respetar las normas en youtube nos fuimos vamos eso los dos 2 y 5 4 3 2 1 descanso recupero nos vamos atrás vamos toque de talones 2 y 2 2 y 2 4 3 2 1 nos fuimos 2 eso 2 2 2 2 eso 2 2 eso mami 20 segundos 2 cuenta regresiva eso 5 4 3 2 1 eso descanso recupero ok respiramos profundo temporizador en manos vamos a agarrar acá ok vamos a utilizar mancuerna primero vamos a hacer una sentadilla ok vamos a hacer sentadilla con mancuerna flexionó ok espalda recta y subo vamos flexionó hasta ahí y subo ok agarramos las mancuernas de una vez súper importante como siempre les digo quieres aumentar tu masa muscular reventar esas fibras full peso mami ok así que bueno las rutinas que estoy haciendo es especialmente para el cuádrice nos fuimos 4 3 2 eso vamos bajo 1 suave ahí suave 2 3 4 4 4 5 eso 6 7 8 8 9 10 11 12 rico mami eso vamos primera vuelta de esta rutina de esta rutina de esta rutina 4 vueltas ok vamos vamos 10 segundos siempre busca tu comodidad en mancuernas puedo hacerlo así y así eso 1 1 suave 2 2 2 3 4 5 a nivel de los hombros las piernas 6 7 6 7 7 8 7 7 8 9 10 11 11 y 12 rico mami número exacto para trabajar esas piernas Poco a poco vamos a ir mejorando En algún momento que tengamos nuestro estudio Que tengamos un DJ Bueno, todo eso está Pero bueno, ahí vamos ajustando Tengo a mi DJ, que molleja.com Mi maracucho, Dios mío Eso, nos fuimos Tercera, vamos mami Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Eso Le metemos más peso Ok Por acá Voy a combinar el peso que tengo Ok, métale peso Así que mami, mira como van estas piernas Hay gente inconforme Ay, Dianita, que tienes muchas piernas Yo me siento bien así mami Eso Agarramos Vamos Métale peso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Vamos dos más Once Doce Eso Rico mami Descanso Recupero Recuperamos Ok Nos vamos con liga Primero Primero ¿Cómo? Baja que mi amor Anda pues Aprovecha Próximo Acá Vamos a flexionar Ok Y subo Suave Lo hacemos suave Y subimos Vamos a hacer uno sin peso Para lograr tener la estabilidad Ok Ya en la próxima le metemos Cuatro Tres Dos Uno Eso Atrás Flexiono Regreso Atrás Regreso Ok Ahí lo tienes Regresa Regresa Eso Rico Vamos Full cuadrice Espalda recta Eso Cuenta regresiva Eso Trabajo la otra Vamos mami Cuatro Eso Descanso Descanso Recupero Me voy con la próxima Flexiona Ok Diez segundos Cuatro Tres Dos Nos fuimos Vamos Flexiono Eso Ahí Y regreso Flexiona Esa pierna Full cuadrice Mami Ahí Eso Buena Eso Rico Rico Descanso Recupero Ahora combinamos Y le metemos peso Ok Agarro Mancuerna Espalda Espalda recta Espalda recta Diez segundos Dos Dos Nos fuimos Ahí Eso Bajo Ahí Eso Flexiona Eso Eso Cuenta regresiva Eso Eso Rico Rico Mami Oye Ya estamos sudando La gota Ahora mira Bañada En sudor Descanso Recupero Tu agüita Ya tú sabes Vamos con la mía Que la tengo acá Nos vamos con la próxima Arrancamos Eso Mami Vamos Carajo Eso Flexiono Ahí Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres 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 Gracias. 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 10 segundos. Cuenta regresiva. Entramos. Uno. Eso. Descanso. Recupero. Le vamos a meter peso. Ok. Déjeme cambiar este que no. Este no tiene batería. No me estoy. Por acá. Falla técnica. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Menos la muerte. Nos fuimos nuevamente. Vamos. Pegados a la pared. Con todas. Si yo puedo, tú puedes. Ok. Arrancamos. Eso. Vamos. Eso. Falda recta. Y me quedo. Eso. Vamos, mami. Cuando pite, descansamos. Vamos, que las estoy haciendo contigo. Eso. Rico. Mami, mira. Bañada del sudor. Sudando la gota gorda rico. Vamos para la tercera vuelta. Entramos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Dos. 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 ¡Qué más rico! ¡Qué más rico! ¡Qué más rico! Cuenta regresiva ¡Uf! ¡Mierdoles! ¡Oh my God! Bien, niñita, quema mucho ¡Qué más rico, mami! ¡Dale con todo! Vamos para la última ¡Última! ¡Última! Eso, flexiona ¡Concéntrate eso! Vamos que sí se puede, sí se puede, chicas, sí se puede ¡Oh padre, en el nombre de Sultano, fuerza, señor! ¡Cuenta regresiva! ¡Rico! ¡Descanso, recupero! ¡Oh, divino mami! Próximo Agarro esta silla, ¿ok? Voy a colocar un pie arriba Cinco tiempo una Cinco tiempo la otra Suave, mira como es Espalda recta Y regreso Uno Dos Dos Bajo Tres Cinco Y cambio, ¿ok? Déjeme colocarle acá Para que no se vaya a rodar ¡Mami! Esto es lo que hay Y gloria a Dios Disfrútate tu proceso Agarramos tu silla Estamos trabajando Cuádruces Espalda recta, ¿ok? Nos fuimos Cuatro Tres Vamos, bajo Eso Estira esa pierna Y flexiona Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y cambio Eso Busca tu estabilidad Vamos Uno Ahí va Eso Eso Estabilidad Uno Dos Tres Cuatro Cinco Eso Siempre Vamos a buscar bien la estabilidad de la silla ¿Ok? Estiras la pierna Hacia adelante Y flexionas Y flexionas Vamos Cuatro Tres Eso Estiro Adelante Bajo Uno Dos Tres Eso Cuatro Cinco Cinco Cambio Vamos Cinco más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Dos Uno Descansa, recupera Tres 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 Rico Mami Si se te hace complicado No coloques silla ¿Ok? Laces en el piso Vamos Vamos, nos fuimos, eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cambio, eso, primero mi estabilidad, me acomodo y flexiono, uno, eso, dos, eso, tres, cuatro, cinco, eso, cuenta regresiva, última, recuerda, siempre chequea estabilidad, la pierna, el pie va acostado en la silla, eso, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco y cambio, eso, cambio, vamos, uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco, descanso, tres, dos, uno, eso, descanso, recupero, mami, lunes de pierna, recuerda, luego terminar, diez minutos de abdominales, súper importante, tu proteína para la recuperación muscular, esta es la que yo utilizo, búscame en Instagram, Dianita, Pizofi, te paso todos los detalles de la línea de Cristiano Ronaldo, ok, mami, esto mira, va para acá, boom, así mismo, uuuh, qué rico, me descansa, un minuto, mira como estamos bañadas en sudor, mami, arrancamos con el próximo, ok, nos vamos, ahora, yo siempre les hago provecho a esta silla, mami, vamos a hacer acá, sentadilla profunda, me siento y subo, me siento y subo, ok, 10 segundos, vamos, 4, 3, nos fuimos, arriba, me siento, y subo, ok, descanso, recupero, descanso, recupero, Me siento, eso. ¡Qué rico! ¡Mami, vamos con todo! Tercera vuelta. Tercera vuelta. ¡Ay, Dios mío, caballero! Treinta minutos sin parar. ¡Qué rico! Vamos para la última. Cuenta regresiva. Cuatro. Eso. Descanso, recupero. Nos vamos con la próxima. Eso, mami. Descanso. Eso es. Vamos a colocar la música que no es negociable. Vamos con el próximo. Terminamos con la sillita. Tercera. Eso. Nos vamos. Sumo squat. ¿Ok? Puntas al frente. Bajo. Y subo. Diez segundos. Tres. Dos. Eso. Vamos. Bajo. Subo. Eso. Eso. Eso vamos. Descansa. Uno. Diez segundos. Cuatro. Tres. Dos. Eso. Descansa. Recuperas. Diez segundos. Segunda vuelta, mami. Eso. Vamos. Bajo. Subo. Diez segundos. Cuenta regresiva. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos para la tercera. Eso, mami. Vamos. Bajo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Eso. Mami. Vamos con todo carajo. Diez segundos. Próximo. Este miércoles. Reto para la pérdida de peso. Tres. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. 3 4 5 1 2 3 2 yo espero que tú también quedes así como estoy yo mami lo más rico de esto cuando entrenamos juntas no te da tiempo ni siquiera de agarrar el teléfono y eso es lo que hace que se desarrolle tu músculo porque te concentras tanto que le llega la información y por ende vas a lograr esos resultados última 4 3 2 descanso recupero próximo vamos a terminar chicas mancuerna en el piso hago sentadilla combinado un peso muerto nos fuimos eso flexiono vamos completo ahí guárdame la cabeza eso 4 3 2 mami vamos para 40 minutos sin parar esto es una locura vamos la segunda flexiono completo eso 6 2 6 completed ya vamos para la tercera cuerpos latinos yo antes no tenía nadita de pierna para que sepan tercera atrás esos glúteos eso regreso atrás última y terminamos esto fue todo por hoy suscríbete a mi canal coméntame dale like envíaselo a tus amigas a tu mamá para que se unan y trabajen su cuerpo última con esto terminamos mami con toda eso vamos que estoy contigo respira y continúas si lo pero y i y y i y y y y cuerpos latinos nos damos un fuerte aplauso mami sudando la gota gorda ok sin parar yo no tengo chance ni siquiera de nada porque esto es un vídeo sin edición alcazón alca bueno eso quitado mami sin excusa vamos con todos cuerpos latinos